¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? De nueva cuenta aquí su servidora Angie Trujillo para comentarles sobre los temas que inundan los periódicos y los temas que ustedes también me sugieren a través de este medio. Bueno pues tengo que tocar un tema lamentable y me sumo a las críticas que han surgido, aunque como ya les comentaré más adelante, pues parece que todo se trató de un malentendido. Hemos hablado también en este espacio ya del crecimiento de las redes sociales, en particular de Twitter. Es un medio que han tomado muchas personalidades, incluso varios de ellos del medio del espectáculo para dar a conocer ideas, opiniones, incluso sus actividades diarias a todos sus seguidores. Y de las personalidades que más tuitean o que tienen más seguidores es Ana de la Reguera y Ludvika Paleta. ¿Y por qué me refiero? Y a Pigmen y Barra también, claro, está el productor de Argos y de las Aparicio, excelente telenovela de la cual ya hablaremos más adelante. Bueno, pues ¿por qué los menciono? Porque gracias al impulso que tienen y al número de seguidores, una empresa de cosméticos tuvo que enviar comunicado e incluso comprometerse a apoyar económicamente a una asociación, por lo que llamó un malentendido. Les cuento rápidamente. La empresa de cosméticos MAC, que seguramente ustedes la ubican y si no en algunos centros comerciales búsquenla, sus precios pues no están al alcance de todos los bolsillos. Se había anunciado que en septiembre próximo lanzaría una nueva línea de cosméticos inspirada, imagínense ustedes, qué idea tan abominable, en los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez. Ahora dice que se trató de un malentendido y que nunca fue su intención, pero se hablaba de algunos incluso de los nombres de los cosméticos que eran Ciudad Fronteriza, Pueblo Fantasma, Juárez, Quinceañera, Del Norte. ¿Eh? Señores, por favor, más claro ni el agua, todos estos nombres pues de alguna manera nos remiten a Ciudad Juárez, aunque no incluya la palabra feminicidio. Bueno, por supuesto que esta noticia a lo mejor para algunos pasó desapercibida, yo la vi publicada en el periódico Reforma hace poco más de una semana, pero para los artistas no, en particular para Ana de la Reguera, quien en su Twitter de inmediato cuestionó, criticó e incluso hizo un llamado para una campaña de boicot hacia esta marca de cosméticos que de inmediato encontró el respaldo en Epic Menibarra y en Ludvika Paleta. Y entre los tres, lo que lograron fue que en pocos días un gran número de seguidores siguiera justamente en Twitter, pues difundiendo este mensaje de crítica y este mensaje de indignación, a lo cual por supuesto que nos debemos sumar todos los mexicanos, tan solo por el hecho de que hubiera existido la posibilidad de que estos cosméticos salieran a la venta con unas figuras completamente fantasmagóricas de modelos en imágenes, en póster, en donde estaban completamente también maquilladas que pues si de por sí son delgadas se veían así como les decía, fantasmagóricas, como muertas. ¿Se llegó a pensar en este tipo de campaña? No lo sé. El caso es que gracias a Twitter y a estas personalidades del medio del espectáculo, la empresa tuvo que enviar una serie de comunicados, el último de ellos comprometiéndose a donar dinero para empezar aclarando que fue un malentendido, que los nombres de los productos se cambiaron en un momento dado, que ya no va a ser alusión a este terrible problema y ola de feminicidios que enfrenta Ciudad Juárez y nuestro país y que incluso lamentaba este malentendido y que el dinero iba a ser para una asociación que se encargará de apoyar a tratar de combatir este problema o apoyar a las mujeres que han perdido a sus hijas en Ciudad Juárez. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Bien dicen de la publicidad que hablen bien o mal de ti, pero que hablen. Pero yo no justifico, si este fue el caso, que se haya difundido esta información que ahora dicen que es falsa con la intención de vender. Eso es completamente deleznable. Señores o señoras a quienes se le haya ocurrido, pues yo creo, como ya lo decía también Javier Posa hoy por la mañana, que deberían estar enviando su currículum a otras empresas, porque ya no deberían estar trabajando ahí por ese tipo de ideas. Gracias a todos por sus comentarios, gracias a todos por seguirnos de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche en las Noches del Gallo, aquí por Radio 13. Besote, ya lo saben, soy Angie Trujillo, hasta la próxima. Gracias.